Hola chicos y chicas, en este video estaremos hablando como siempre de Aiden Gallagher y es el actor quien encarna a número 5 de Apple Academy y es que recibió un nuevo regalo el cual como siempre le da gusto compartir con toda su fanaticada. Si quieres enterarte de más quédate aquí por supuesto en Fans 7 y antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video. Así que comenzaremos ahora. Aiden Gallagher quien es famoso por actuar actualmente en la producción de Netflix de Umbrella Academy sorprendió a todas sus fans con una nueva caja de regalos vinculada a la serie y a su personaje. Dark Horse Comics, una editorial independiente de cómics estadounidense que desarrolla y publica su material de manera autónoma fue quien envió el regalo a Aiden Gallagher. La empresa es considerada como la tercera más importante de historietas por detrás de Marvel y DC Comics. A partir de ello el actor de Netflix decidió participar a un unboxing, es decir, el famoso desembalaje de productos que se capta en video y luego se publica en internet en esta oportunidad en YouTube. Tengo una idea de lo que va a hacer pero no lo sé con certeza, destacó Aiden Gallagher mientras sacaba de la caja grande otra más pequeña con la leyenda de Umbrella Academy y el icono símbolo de la sombrilla. Anteriormente el joven actor y cantautor había recibido funcos de cada uno de los personajes de Umbrella Academy Vania Luthor, Alison Klaus, Diego Benicinco. Ahora compartió con sus seguidoras una figura de acción en cuerpo completo de su personaje número 5. También se hizo de un juego de mesa de Umbrella Academy con cartas y tableros personalizados con imágenes del cómic. Por ejemplo, en la portada del libro de instrucciones, Vania Hargreaves es la protagonista con su traje y violín blancos, escena que muchos recuerdan de la primera temporada. Por último, les regalaron un libro tapadura violeta sobre el arco de los cómics de Umbrella Academy titulado Oblivion. ¡Qué hermoso acabado! Tiene ilustraciones geniales en su interior, finalizó diciendo Aiden Gallagher. Si no tuviste la oportunidad de ver ese video y mientras Aiden Gallagher abría la caja, aquí te dejo parte de él. Tengo aquí un paquete de Dark Horse. No me olvidé. ¡Ahí está! ¡Mira eso! Así que... Me encanta ese coche. ¡Mira esto! ¡Mira el increíble look sobre el piso que Vania está dando! Eso se ve súper cool. Es un coche muy increíble de la caja de Hotel Oblivion. Ahora, déjame saber en los comentarios si te encantaría recibir un regalo igual y más de parte de Aiden Gallagher con una miniatura o algún objeto que sea referente a él. Y si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos.